Amigos, hoy venimos a conocer el nuevo parque de dinosaurios que se llama Jurassic Picnic que está en el volcán Buquerón de San Salvador en restaurante Picnic y hoy vamos a conocer todos los dinosaurios que hay en este parque y cómo está el lugar y ahí les vamos a mostrar todo. ¡Acompáñenos! Hay mucha gente, hoy está, no sé por qué, pero está lleno, aunque es solo miércoles y no es fin de semana y nada, pero miren, hay colas en las dos partes Bueno señores, ya estamos a punto de entrar, bueno esto es como un parque de dinosaurios mecánicos, aquí tenemos, pagamos 5 dólares por persona nos dieron este ticket, que hay mucha, mucha información y pues vamos a entrar a ver qué hay En el boleto también te dan unas reglas como tienes que estar aquí en el parque, no puedes tocar, subir los dinosaurios, no puedes dañar nada, obvio no puedes botar basura tampoco y también hay una leyenda muy interesante, que es muy larga como pueden ver, pero es súper interesante leerla y da más interés a entrar al parque Vamos a ver si vale la pena pagar 5 dólares por entrar a este parquecito Este parque está abierto desde 7 y media de la mañana hasta 6 de la noche, dicen que mejor tiempo cuando no hay muchas personas es desde 7 y media hasta 11 después ya hay bastante personas, pero bueno, fuimos en Corea como unos 10 minutos, nos dejaron pasar ahorita aunque miren, hay mucha gente detrás de mí, pero ya vamos a ver qué tal este parquecito La historia de estos boletos, habla sobre este señor, es bastante interesante, como que él descubrió los dinosaurios en este volcán y como él dio vida a ellos Ya entramos al Jurassic Picnic, vamos en un grupo, nos lleva un guía, creo que él va explicando todo sobre los dinosaurios y el parque y la verdad que está muy bonito porque es un cafetal, estamos dentro de un cafetal Miren, aquí va el grupo, bastante largo, yo creo que son alrededor de unas 15 personas El recorrido dura 20 minutos, aproximadamente 20 minutos No sé si son tamaños realistas, ¿no? Pero mira muy realístico Lastimosamente no hay algún rótulo que explica sobre los dinosaurios, pero siempre sí Si usted está interesado sobre algún dinosaurio que pasamos, siempre puede ir cerca de la guía y él está explicando todo Todo el recorrido es muy interesante y en cada paso encontramos o dinosaurios o algunos casitas así muy temáticas Se mira muy interesante aquí Yo fui a algunos parques de dinosaurios así en Europa y creo que este parque es uno de los que más me parece más temático y de verdad parece mucho como Jurassic Park Incluso aquí, mira ese Jurassic Park Picnic Miren amigos, por aquí hay como un trencito Imagínense que aquí estaba gente comiendo y arriba viene este pterodáctil Ay no, qué miedo Muy ambientado aquí, o sea, muy detallado todo Muchos detalles pusieron este parque Me gustan bastante los detalles de este lugar, miren Por ahí hay como una casa abandonada Por aquí está este dinosaurio que es bastante famoso por la película La verdad que están bastante... Yo diría que están bien hechos los dinosaurios Aquí por ejemplo zona de raptores Y ahí también, bueno en cada lugar dice que zona de cuál dinosaurio es Y si quieren saber un poquito más de ese dinosaurio Recuérdense que siempre tienen que estar cerca de la guía porque él está explicando todo Y por aquí nos encontramos un dinosaurio Rex Creo que es La verdad no sabía decir pero Miren, se mira interesante, se mira muy bonito Estamos llenos de naturaleza en los cafetales Está moviendo manos, está moviendo boca, está moviendo ojos Y también podemos escuchar su ruido Está moviendo cola, baila cumbia Y hasta caminatas hechas como en trópicos, ¿verdad? Sí, es como si estuviéramos en una selva Ajá, como en película Estamos como en película de Rex Park Miren que grandes dinosaurios por ahí están Solo miren señores, el tamaño de este dinosaurio es bastante grande Yo creo que es como tamaño real Sí, pero bueno es muy grande No sé cómo metieron este dinosaurio aquí La verdad no sé Es como un helicóptero Un helicóptero quizás Yo creo que viene como unos 15 metros 15 metros de altura Sí La cabeza Y por aquí tenemos al famoso dinosaurio Rex El dinosaurio más peligroso El dinosaurio más peligroso Pegriloso Miren, la verdad que está bien hecho Miren Victoria, cuidado ¿Qué te parece, Vika? Mira, aquí está la cabeza De él Detrás de cámaras Cerca de mí Está súper Hasta miedo ¿Verdad? Sí, está muy bonito Muy bonito Vamos a ver qué tiene en la boca A peor una gran mordida Imagínate Yo creo que es tamaño real O puede ser que son más grandes en vida real Y miren cómo está todo detallado Hasta pescados Peces por ahí Son como juguetes Ya muertos Por aquí está Mesa quebrada Por ahí está casa ¿Viste, Freya? ¿Viste los peces? ¿Cuáles? ¿Pesces por ahí? Ah, los pescados muertos Ajá Bueno, lo que les quería mostrar Miren, estos detalles Son bastante importantes Porque se miran muy bien Miren Se ve aquí como que si estuviéramos en la selva Hay muchos detalles Así como estas casas Abandonadas Con esqueletos de dinosaurios La verdad es que se ve muy bonito aquí Lo han adornado muy bien Y por aquí Por este lado también tenemos otros dinosaurios Wow, en un carro Estos son los No me acuerdo cómo se llaman Pero son los que corren Velociraptor Creo que se llaman Ajá, lo sé Los Velociraptor Son los que corren rápido Ten cuidado, Freya Son rápidos Amigos Amigos, como ya yo les he dicho Que yo fui en diferentes parques Así De los dinosaurios En diferentes países En Irlanda En Inglaterra, creo yo En Francia Pero este para mí Aunque no es tan grandísimo Pero me parece Lo más detallado De todo donde yo fui Porque tiene muchos pequeños detalles Que bueno Pueden ver también en el video Que tiene Todo el parque Cada paso Tiene algo que mostrar Y esto es muy importante Y eso me encanta mucho Que no solo muestran dinosaurios Que aquí hay Todos pequeñitos detalles De todo Lo que me gusta Es que tienen sonido Y todo Tienen sonido de rugidos Muy interesante ¡Gracias! Y aquí ahorita vamos a entrar A un como No sé qué es museo O qué Donde hay hologramas De dinosaurios ¡Oh, qué chido! Aquí está este como holograma Bueno, en la cámara No se ve muy bien Pero aquí en vivo Sí se ve Se ve muy bien Lo bueno aquí en picnic Que no hay solo dinosaurios Pueden venir solo comer También pueden venir a bajar De tobogán Que aquí también hay Ahorita en tiempos de navidad Hay muchas luces Hay este parque Vía de Santa Súper interesante Y siempre está haciendo Cosas bonitas aquí Por eso me gusta El picnic Y aquí miren Dice Boroyban Es un idioma ucraniano Que significa Pelea Bueno, acabamos de salir Del parque De dinosaurios, señores La verdad que a mí me gustó Interesante Me encantó mucho también No es parque tan grande Es bastante grande Es bastante chiquito Pero está súper detallado Cada paso Tiene algo Los de Venezuela Son líquidos Tiene ruido Está moviendo bien O sea que la verdad Que vale la pena No vale la pena Sí, vale la pena Yo como dije Que fui a muchos parques Y eso me gusta más que todos Porque es muy detallado Es más chiquito De donde yo fui Pero es súper súper detallado Para mí me encantó Yo les recomiendo Y creo que 5 dólares No es mucho Porque yo pagué en Europa Como unos 10 o 15 dólares Así que 5 dólares No es tan caro Sí, la verdad que Muy bueno Muy bonito Les recomendamos ese lugar Porque vale la pena Y bueno Esperamos que les haya gustado Señores Este video Si les gustó Por favor Déjanos su like Suscríbanse al canal Si todavía no han suscrito Y nos vemos En la próxima Nos vemos ¡Suscríbete al canal!